Con Mario González, el pitcher del equipo de los Delfines de Carmen. Mario, pues primer día aquí en las prácticas del equipo de la isla. ¿Cómo sentiste ya el ambiente ahora ya con tus compañeros y bueno, pues algunos nuevos también? No, pues muy bien, gracias a Dios. Otra vez de nuevo, otro año más para hacer una pretemporada con los compañeros nuevos que llegaron de otros equipos y muy bien, vamos a ser un buen grupo. Mario, el equipo de los Delfines ha tenido unas contrataciones, sobre todo en el picheo, muy interesantes. ¿Cómo te sientes respecto a eso, tomando en cuenta que tú también formas parte de esta rotación? No, pues muy bien, muy bien. Cuando vi los jugadores y los nuevos pichers que han llegado, muy bien. Siento que nos van a ayudar mucho en la temporada ya. Es gente con experiencia que ha jugado ya mucho tiempo, Lía Mexicana. Y ojalá nos ayuden y formar un buen grupo más que nada para llegar lejos. Mario, ¿cómo te sientes después de este invierno que a lo mejor con los mayos no estuvo tan efectivo? Pero con nuevos bríos, ¿no? Ahora en tu cuarta temporada ya con el equipo de los Delfines. No, pues muy bien, gracias a Dios. Fui para Navajoa. He un poco cansado el brazo, pero ya he descansado. Y a enfocarme con mi equipo, que son los Delfines, y a dar todo en sí en el terreno de juego. Mario, esa responsabilidad como uno de los abridores estelares, ¿no? Quizá uno o dos en la rotación, dependiendo también del trabajo de Baudel. Pero bueno, es una responsabilidad que ya desde la temporada pasada has tomado de una mejor manera. No, pues, agradecido por la confianza del manager Félix Fermín, que me ha dado la confianza. Y siento que no le he fallado. He tenido mis altos y bajos durante la temporada, pero gracias a Dios se han dado los resultados positivos. Y, pues, a seguir trabajando para que el juego, y seguir más que nada sano durante toda la temporada. ¿A ustedes como jugadores, este tipo de entrenamientos en altura, en, digamos, cierta altura, con respecto de Ciudad del Carmen, aquí en Ciudad Mendoza, creo que también les sirve, ¿no? Para agarrar una mejor condición. Sí, nos beneficia mucho. Ahorita, en la primera práctica, lo platicamos entre jugadores, entre compañeros, que nos va a beneficiar mucho ya llegando a Ciudad del Carmen. Y son puntos positivos que tenemos que agarrar todo lo mejor en la primera temporada. Finalmente, Mario, algo que quieras decir para los aficionados de la isla, ¿no? Que ya están casi listos para la voz de Playbol el próximo abril, y que ya, pues, por fin se les termina el ayuno de pelotas. No, pues, un saludo para toda la afición carmelita que nos está esperando ya, ya pronto llegamos para allá, y que nos sigan apoyando, que saben que hay que probar el 100% en todos los juegos, que nos sigan apoyando, y vamos a estar unidos todos.